¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. El día de hoy les traigo un video que me habían estado pidiendo que les hiciera. Bueno, se trata sobre hacer el contorno en crema versus el contorno en polvo. Personalmente a mí me gusta el polvo porque siento que es un poquito más delicado que el de crema. El de crema siento que es como para una ocasión, como para noche o como para una ocasión especial que quieras lucir diferente y bueno, puedes destacar todas tus facciones y todo lo demás, etc. Así que el polvo yo lo prefiero porque la verdad siento que lo puedo graduar a mi gusto y lo veo más delicado. Siento como que lo puedo utilizar más para día o cualquier ocasión. Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, ya que tenemos lo que es la cara lavada, vamos a utilizar un hidratante. Yo utilizo, el que más utilizo es este, pero de aquí también he visto que también es bueno. Este hidratante. Estos son de Bioderma, son muy buenos los productos. Y bueno, vamos a utilizar este, solamente un poquito. Es como medio translúcido y lo voy a utilizar para hidratar mi piel primero antes de comenzar a maquillarla. Y vamos a ver qué tal. Hay chicas que les parece muy largo a los videos. Bueno, trato de explicarles. Si a algunas chicas no les gusta, bueno, pues ustedes saben que hay otros canales que tienen videos más cortitos y bueno, pueden ir ustedes allá. Ustedes son libres de elegir. Bueno, ya que tenemos esto, voy a estar utilizando mi primer. Es este de acá, que es el de Can Make, que es para, supuestamente, para todo tipo de piel. Así que yo lo voy a aplicar en estos pequeños puntos. Igual con los dedos vamos a hacerle como unos pequeños masajitos y a la misma vez lo voy a difuminar en el rostro. Ok. Ay, me quedo un poquitito ahí. Ok, ahora voy a estar utilizando lo que es mi base. Estoy utilizando esta de la Splash. Este, que es súper buena, súper buena. Y vamos a empezar. Yo estoy utilizando el tono Almendra, que supuestamente es el tono más parecido, más oscurito que tengo ahorita yo entre la paleta. Solamente hay que aplicar poco producto porque la verdad, este, esta, esta base tiene bastante cobertura y, y lo bueno, pues, este, que queda súper bien en la piel. Ok, ya casi ya acabamos con la base. Ok. En lo que es este, el contorno, si utilizo el corrector para iluminar, si utilizo, este, en crema. Ese sí, ese es el único. Ok, pero, este, vamos a hacerlos como tiene que ser, este, en polvo, aquí. Esta parte la voy a hacer en polvo y esta parte la voy a hacer en crema. Voy a estar utilizando este corrector que dice Party Star, que la verdad me gusta, es uno de los que me regalaron. Y lo voy a estar utilizando aquí. Yo ocupo un poquito en la parte de lo que es la nariz, como mi nariz por sí es ancha. Entonces, lo utilizo solamente en esta parte. No pongo de más, de verdad, no pongo mucho acá, pero como es el video, vamos a hacerlo ahí. Un poquito aquí. Y acá. Ok, ahora en la otra parte vamos a utilizar la paleta de YC Collection. Esta. Voy a estar utilizando una brocha pequeña. Utilizaré una brocha como esta, que como pueden ver, termina en punta. Y voy a estar utilizando esta paleta de aquí. Me falta todavía acá, así que ahorita vamos a ir avanzando. Bueno, vamos a utilizar dos tonos, si es posible, o como quieras lo combinas también incluso. Y vamos a agarrar y lo vamos a aplicar aquí. De arriba, desde la patilla, desde aquí jalamos hacia adentro. Para mí mejor así, ¿saben por qué? Porque ya no tienes por qué estar sellando, que estar haciendo más cosas. En cambio, cuando esté en polvo es más elaborado. Aplicaremos ahí y también vamos a aplicar alrededor de la frente. Ok, lo vamos a aplicar, luego lo vamos a difuminar. Y vamos a aplicar también en esta parte, alrededor, la mandíbula en esta zona. Ok. Ya después lo vamos a difuminar. Ahora, este, la otra parte, vamos a tomar una brocha como esta, si gustas. Y vamos a aplicar los tonos claros. Yo voy a utilizar el más clarito, que es este, que es como un banana. Tiene un parecido al banana powder. Lo bueno de esto es que con una brocha pequeña, puedo llegar a las zonas exactas. Ok, vamos aplicándolo de esta manera. Yo no lo siento tan cargado cuando es así, en polvo. Entonces, como que puedes ir... Ok, voy a agarrar otra brocha. Vamos a agarrar más de este color. Y vamos a aplicarlo de esta manera. Pueden ver ahí, ya le di más o menos esa luz. Ahora le voy a poner un poco acá abajo. Y vamos a ponerle un poco aquí. Ahora, esta parte ya casi la he difuminado, lo que es la parte clara, más o menos. Falta todavía un poco más. Ok, ahora voy a utilizar ahora la otra paleta, que es de Iconic London. Esta es de correctores en crema. Y la verdad, son muy buenos los productos que lleva. Voy a agarrar este, porque el laca es demasiado oscuro. Y vamos a poner este color. Me da miedo utilizar siempre estos, porque haces más drástico el maquillaje. Más elaborado y todo eso, ¿no? Vamos a aplicar un poquito aquí. Y un poco acá. Ve que estoy agarrando solamente un poco nada más de producto. Ahora lo que sí, por eso que no me gusta mucho en crema, es... Bueno, por una ocasión especial sí. Pero tienes que sellarlo. No puedes dejarlo así. Y más si tú eres, por ejemplo, piel grasosa como yo. Tienes que sellar. Entonces, ahí sí nos va a tomar tiempo en poder hacer eso. Ahora, como ya el corrector ya debe haberse secado un poquitito. Vamos a agarrar una brocha, que esta es con la que yo difumino la base y el corrector. Porque la verdad me gusta. Y vamos a amanecerla un poco, para que se nos haga más práctico. Yo estoy utilizando este de Gerard, que es un fijador. Y bueno, pues es un fijador que huele muy rico. Y vamos a ir difuminando. Primero yo voy a difuminar esta parte clara. Y cuando a mí me sobra ese producto, yo lo paso al párpado. Ok, vamos a hacerlo así, a toquecitos. Lo vamos difuminando. Hay ocasiones que hay chicas que quieren lucir diferente y todo eso. Pueden utilizar el crema. Pero si quieres algo más suave, ya sabes, ¿no? Que puedes utilizar. Ok. Vamos difuminando este. Y a la vez difumino con el oscuro. Más o menos ahí. Igual. Acá. Yo apliqué poco nada más, pero como es en crema, y como les digo, es en crema más potente. Yo en mi maquillaje sí utilizo el corrector este de abajo de los ojos. Sí en mi maquillaje porque me gusta como queda. Ok, ya difuminé la parte de ahí. Ahora vamos con el otro lado. Voy a agarrar una brocha que sea más suelta y más suave para poder difuminar. Esto de acá todavía falta sellar. Vamos a agarrar esta brocha que es más, este, esta brocha es más suave y más suelta. Como pueden ver cómo se mueve. Y vamos difuminando. Ahora, como les digo, en crema, en polvo es más rápido que se va a acabar esto. Pero en polvo sí nos vamos a tomarlo más tiempo. Porque ya hemos marcado esas zonas. Ahora esas zonas hay que sellarlas. Entonces vamos a utilizar un polvo y vamos a sellar. Vamos a sellar lo que hemos hecho del contorno. O sea, este. Ok, vamos a utilizar este y lo vamos a difuminar. Igual, vamos a agarrar aquí y vamos a aplicar donde hemos utilizado el corrector oscuro. ¿Qué hay? Ok, o sea, se está aquí de juega. Y tengo que estar bien al mismo tiempo. Ok, vamos a aplicar también aquí donde hemos utilizado. En esta zona. Ya como que lo... Ok, aquí. Ok, ya que hemos puesto las partes oscuras, ahora vamos con el polvo translúcido. Dependiendo si tú quieres utilizar o quieres utilizar un polvito... Esos polvos compactos también que utilizan también. Puedes utilizarlo que te sientas más cómoda, la verdad. Yo voy a utilizar este de aquí que es de YC Collection que la verdad me ha resultado súper bien. Y me encanta el acabado que da en la piel, así que yo lo voy a estar aplicando. Viene con su almohadita, entonces para eso yo voy a voltearlo para que salga más el producto y poder pues trabajar aquí. Vamos a agarrar y lo vamos a aplicar aquí. Abajo también yo lo aplico. Acá vamos a hacer unos fantasmitas, pero no te preocupes, vamos a estar todas bien empanadas. Pero de esto se trata. Vamos a ir aplicando este de aquí. Aunque yo cuando hago maquillaje así como para que me dure yo lo aplico en todo el rostro. No mami no. Ok, aplicamos un poquitín acá. Aunque yo no la veo ya mucha diferencia ahorita. Y vamos a aplicar aquí también. El de crema como que lleva más cosa, ¿no? Y lleva como que un poquito más cargadito. Lo termino prácticamente cuando hago esto. Yo utilizo mi compacto. Este es un bronzer que es de Urban Decay. Y este de acá yo lo aplico aquí en esta zona. Un poquitín acá. La verdad me gusta. Sasha está apagando la luz. Ahora voy a estar utilizando un rubor. Ok. Un rubor. Vamos a aplicarlo. Ahora vamos a retirar lo que es el polvo que hemos aplicado. Ok. Puedes aplicarlo con una brocha bien suave, suave, suave y limpia. Para poder este retirar. Ahora vamos a retirarlo así. Barriendo. Hacia afuera. Y lo que hago ya luego es como que difumino con este polvito ya que ha quedado. Trato de difuminar todo. Bueno, ya no le veo ni diferencia alguna. Porque ya para finalizar casi es el mismo procedimiento que yo hago para cuando es en polvo. Aunque bueno, acá yo he puesto todo polvo, puro polvo. Y acá he puesto lo que es este, el contorno en crema. Pero sí hay que sellarlo, no hay que dejarlos totalmente así como que al aire libre todo lo que es el producto cremoso. Porque si no, pues si tú eres de piel grasa como yo, nos vamos a derretir muy rápido. Entonces tenemos que sellarlo. Así chicas, lo único que voy a hacer, como ya acabé, lo único que voy a hacer es mi ceja. Y bueno chicas, así es como pueden ver cómo es que me he quedado. Yo no estoy utilizando rubor, perdón, iluminador y nada de eso. Porque quiero que vean bien. Yo el contorno en la nariz yo no marco mucho. Yo lo hago más con solamente el iluminador, nada más para resaltar la luz y nada más. Lo único que sí hago es aplicar el corrector un poquito como que más hacia adentro. Agarrando estos espacios de lo que es la nariz para que se afine un poquitito más, nada más. Así que no lo hago de esa manera. Sí, es como lo hago yo. No es como realmente o como profesionalmente o la regla exacta como para hacerlo. Yo simplemente hago mi esfuerzo y hago lo que a mí me funciona. Y espero que a ustedes también les funcione y también les guste. Yo lo hago de esta manera porque si yo utilizo, perdón, el contorno en crema. Tengo que sellarlo por mi piel grasa que yo tengo, mi piel de mantequilla. Así que espero que a ustedes les haya gustado y les haya servido. Así que chicas nos vemos hasta el próximo video. Y cuídense mucho. Bye, bye. Y cuídense.